¿Y quién, pero quién no quisiera tener una aventura? Yo sé por qué te lo digo, se morirán de la envidia mi amor, al verme feliz contigo Lo que pasa es que el amor tiene muchos enemigos, como el odio y la mentira, la hipocresía y el egoísmo Debemos disimular cariño, para no ser sorprendidos Porque si llegan a vernos, yo creo que estamos perdidos, y yo no soportaría de amor este cruel castigo Debemos disimular cariño, para no ser sorprendidos Como a mí me correspondas, tú serás correspondido, porque si nuestra aventura no tiene ningún sentido Me gusta ser del amor, siempre un jardín florecido, que seas todo para mí, como yo lo soy contigo No sé por qué no le gusta, todo lo que es prohibido, que uno pierde todo el miedo y hasta se vuelve atrevido Y es que es más emocionante mi vida, siempre un amor escondido Esta es la tercera vez, que conmigo tú has salido, y también con el que más yo feliz me haya sentido Y es que es más emocionante mi vida, siempre un amor escondido Pacharaca, pacharaca, venga pa' acá, yo voy pa' allá Pacharaca, pacharaca, venga pa' acá, yo voy pa' allá Lo que pasa es que el amor tiene muchos enemigos, como el odio y la mentira, la hipocresía y el egoísmo Debemos disimular mi vida, para no ser sorprendidos Porque si llegan a vernos, lloro que estamos perdidos Y yo no soportaría mi amor este cruel castigo Debemos disimular mi vida, para no ser sorprendidos Como a mí me correspondas, tú serás correspondido Porque si nuestra aventura no tiene ningún sentido Me gusta hacerte el amor, siempre un jardín florecido Que si es todo para mí, como yo lo soy contigo No sé por qué no le gusta, todo lo que es prohibido Que uno pierda todo el miedo, y hasta se vuelve atrevido Y es que es más emocionante mi amor, siempre un amor escondido Esta es la tercera vez, que conmigo tú has salido Y también con el que más yo feliz me haya sentido Y es que es más emocionante mi vida, siempre un amor escondido Pacharaca, pacharaca, venga pa' acá, yo voy pa' ya Pacharaca, pacharaca, venga pa' acá, yo voy pa' ya Pacharaca, pacharaca, venga pa' acá, yo voy pa' ya